Te voy a revelar algo íntimo y personal, así es que espero que estés poniendo máxima atención porque vamos a hablar de tres cosas raras que me gustan comer, que estoy seguro que probablemente no sabías. Así es que bienvenida, bienvenido al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de Bienes Raíces. Hey, no se te olvide darle like aquí al video, suscríbete al canal, déjame tus comentarios. Es más, déjame a ti tus tres cosas raras o cuatro o una o dos, las que sean, pero compártemelas también, ¿va? Y luego no se te olvide encender la campanita para que te lleguen las notificaciones. Vamos a entrar en materia. Tres cosas raras que me gusta comer. Número uno, Adi Mamis con Valentina, ¿ok? Ojo, Valentina no me está pagando por obviamente decirlo, simplemente pues me gusta Adi Mamis con Valentina. ¿Qué es Adi Mamis? Adi Mamis, ¿ok? Es como chícharos. No sé cómo ponerlo, traducirlo en español, pero es como chicharitos, ¿no? Es como chícharos. Los pones a, los pones a hervir en agua y algunos los sazonan, los ponen asados y cosas por el estilo. En el mío, de la forma como yo los hago es simplemente los pongo, los pongo a asar en agua. ¿Qué te parece? Yo soy profesional en asar Adi Mamis en agua. No, ¿cómo que asar? No te creas. Los pongo a hervir en agua, ¿no? Y luego ya después pues les ponemos tantito, bien poquito, bien poquito, como uno o dos granitos de sal. No te creas ni sal le pongo. De hecho, por si no sabías, yo no le pongo sal a mi comida. Simplemente no siento que la necesito. Y luego le echo, sí le echo ya una vez que están cocinadas, les echo limoncito y Valentina. Entonces, número uno, ¿ok? Cosas raras, no sé cómo llamarles en español, pero figura chícharos y si no, pues ahí googlealo y te van a salir las imágenes. Número dos, brócoli con limón y chile. Brócoli con limón y chile. Pero cuando digo brócoli con limón es que también los pongo a que se cocine tantito con agua a hervir, ¿no? Entonces, brócoli con limón y chile. O sea que es muy similar, son similar a los Adi Mamis porque viene de la familia verde, pero no es como chícharos, ¿no? El brócoli ese sí, no es raro, pero en la familia me dan un poquito de carrilla porque pues me ven que pongo el brócoli a hervir y luego después le echo limón y le echo salsa. Y puede ser incluso, puede ser salsa en líquido o incluso puede ser pepper flakes, de lo que le echas a la pizza. Ya sea salsa o los pepper flakes, ¿ok? Número tres, número tres, tacos de lo que sea. Mira, tacos de turkey, tacos de pollo, tacos de asada, tacos de queso, tacos de aguacate, tacos de sal con, y digo sal cuando no existe absolutamente más nada, ¿ok? Ahora, no necesito la sal. La única razón que como con sal es cuando alguien me los preparó y que ya venían con ello. De ahí en más, obviamente, prefiero no comer la sal. Por lo tanto, tacos de lo que sea, literalmente, cuando digo de lo que sea es más, incluso hemos comido tacos con papitas fritas, ¿no? O sea, tacos, mira, todo lo que quepa en la tortilla, literalmente, no le decimos que no, pero menos puerco, ¿ok? Menos puerco. Al puerco no le entro. O sea, es que ya está. Tres cosas raras que me gusta comer, así es que déjame tus tres cosas raras, si es que tienes tres, o las que tengas, ¿ok? Déjenos saber aquí abajo, porque el día de hoy te quise compartir algo de lo cual nunca te había compartido en este canal. Yo estoy seguro que todos nos gustan algunas cosas raras. Mira, te voy a dar un bono. Cosas raras que he probado, no necesariamente estoy diciendo que me gustan, pero que he probado. Hay cosas raras que estoy seguro que he probado y que no me han dicho, que prefiero que ni me digan. Pero de las cosas raras que sí he probado y que sí sé lo que estaba comiendo, son de esos, ¿cómo se dice? De esos como chapulincitos, saltamontes, chapulines, con salsa y limón, ¿ok? Eso sí los he probado. Y eso es porque tenemos amistades que son de Oaxaca y creo que es muy típico para ellos el comer saltamontes y específicamente estos amigos tienen restaurantes y de hecho en el menú sirven los saltamontes. Entonces imagínate, los probé y pues tú sabes, ¿no? O sea, pues sí pasan cuando le echas limón y lo demás. No los quise probar sin limón y sin salsa, pero eso es raro, 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 raro. No lo agregué aquí porque no es como que me guste, simplemente lo probé. Entonces déjame saber tú aquí abajo en los comentarios si qué cosas raras te gustan a ti comer y de repente, hey, también descúbrete lo más raro que has comido que no necesariamente te guste, ¿ok? Felicidades por estar aquí conmigo el día de hoy. Recuerda que si hay otra, aún hay más, solo que al final va a depender de ti. Gracias. Gracias.